Buen día por la mañana, tercer día de Ray Park Esto es nuestra caseta, de aquí salimos, no la enseño porque está hecha vuelvo Aquí está la bici que utilizo yo Y esto es el camping, y esto soy yo Ah, no sé si es el video, ah no, aún está un poco corto Lo de cuando empezamos Ah, a ver, a ver Ah, no, ahora Ahora Vale 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 Hal Seguirá el culo Abajo Seguirá el culo Seguirá el culo Seguirá el culo Seguirá el culo